¡SALUDOS! ¡Soy el genio de la lámpara! ¡Quiero deseos infinitos! ¡Soy el genio! ¡Quiero deseos infinitos! ¡No! ¡Puedes tener tres deseos! ¿Solo tres? Pues sí, son las reglas, así que... ¿Cuál es tu primer deseo? ¡Deseo deseos infinitos! ¡No hay deseos infinitos! ¡Solo puedes pedir tres! ¿Entonces no puedo pedir más? ¡No! A ver, pide otro deseo ¡Deseo! ¡Que se puedan desear deseos infinitos! ¡Eso tampoco funciona! ¿Seguro que eres un genio? ¡No te puedo dar eso! ¿Puedo desear infinitas lámparas? ¡No! ¿Y genios infinitos? ¡No! ¿Y tardas de cumpleaños infinitas? ¿Apagar todas las velas para pedir deseos? ¡Sí! ¡No! A ver, niña, desea otra cosa, ¿vale? ¿Entonces qué se me permite pedir? ¡Cualquier cosa, literalmente! ¡Oh! ¡Oh! ¡Entonces deseo deseos infinitos! ¡Excepto eso! ¡Vale, bien! ¡Deseo... ¡Que no lo diga otra vez, por Dios! ¡Deseo... La tía lo va a volver a soltar! ¡Una caja! ¡Oh! ¡Con deseos infinitos dentro! ¡Se acabó! ¡A partir de ahora, un deseo! ¡Nada más! ¡Solo uno, así que escoge bien! ¡Oh! ¡Vale! ¡Deseo... ¡Deseo tener... ¡Sira! ¿Tu deseo es...? ¿Qué? ¡Deseo tener Sira! ¡No! ¿Por qué? ¡Dame Sira! ¡Ahora! ¡No! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Aaah! Hola, Akrim. Recibimos tu carta. Somos de la Fundación Pide un Deseo. ¡Deseo tener deseos infinitos! ¡No! ¡Ah! Adiós.